Fue en el mes de diciembre cuando se realizaron las dos mayores incautaciones de droga del año 2015. Una de estas se dio el 21 de diciembre a 85 millas náuticas en la zona de Acajutla, en Sonzonate. La PNC incautó 650 kilos de droga, valorados en 16 millones 250 mil dólares. La otra incautación se dio el 27 del mismo mes, en la misma zona. Cuatro lanchas fueron interceptadas con 30 fardos, un alijo de 600 kilos de cocaína, con un valor estimado de 15 millones 84 mil dólares. Aquí fueron detenidas nueve personas, entre ellas nueve guatemaltecos, dos colombianos y un ecuatoriano.